Llegó la pelota para la ubicación de Julián, Julián para Di María, va Di María por la zurda, va Argentina, la tiene Di María, enganchó notable, se metió en el área, corre Di María, lo tocaron, penal, lo tocaron al Fideo penal, lo tocaron al Fideo penal, hay penal, hay penal que corresponde a Argentina. Bueno, la falta es de Dembélé, Di María gana la posición, lo engancha notable al número 11, y cuando se mete en el área, se coloca entre Dembélé y la pelota, vean, ahí va Di María, parece tocarlo arriba Dembélé, abajo no parece haber nada, seguramente la van a revisar, pero reitero, Di María es inteligente para ponerse entre Dembélé y la pelota. Sinceramente no veo infracciones, no veo infracciones de Dembélé, puede ser, a ver, un intento por robar la pelota de un típico extremo, con poco oficio para marcar, el enganche de Di María es todo lo diferente en la jugada, como también el cambio de frente de Julián Álvarez, atacando el espacio del Rosarino, veremos si la revisan, para mí si es falta, es muy cortita, me da mala sensación que no es penal. Bueno señores, 21, hay penal para Argentina, salvo que el VAR diga otra cosa, quiero ser muy gráfico en esto y muy sincero, acabo de ver la reiteración, para mí no es penal, llegará Messi, para el doctor tampoco, Giovanelli, Giovanelli dice que no. Abajo no es, si hay tobles arriba y cortito, ¿no? Para mí no es penal, igualmente veremos si el VAR lo reviso o no, el polaco lo pitó seguro, convencido, llegará Leonel, le pegará Messi, veremos qué dice el VAR, 22, están chequeando la jugada, me parece que lo gane, es penal para Argentina, le pegará Messi, agazapado Bioris, llega Messi, de zurda, tira, gol. ¡Amarca Vesuvio! Gol, argentino, Lionel, 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 sí, Lionel Messi, a los 22 minutos del primer tiempo anota la apertura, el balón para un lado, Lloris se jugó ya el otro, y Argentina en un penal más que dudoso encuentra por su capitán, por su figura, por su emblema, el tanto de apertura, festeja la selección al Luis Celeste, Argentina con este resultado, campeón del mundo, sí, lo hizo Messi, 22 del primer tiempo, Argentina le gana a Francia 1-0. Toda la concentración de Lionel Messi para ejecutar un nuevo penal en la Copa del Mundo, el que más pesa, el de la gran final, esperó que se moviera, Lloris le dio una caricia con el borde interno del pie izquierdo para cambiarla, para cruzarla, Argentina jugaba mejor, y ahora lo pone en cifras. La técnica de un fenómeno, de apoyar el botín derecho al lado de la pelota para después ejecutar con zurda, esperar que Lloris fuera hacia el otro palo, Argentina lo pasa a ganar, más allá de si fue penal o no, porque era superior, porque se convenció de que era más que Francia, porque lo fue a buscar, y este justamente no es el Mundial de los Temerosos. Una notable definición de Lionel Messi, como lo caracteriza al enorme jugador de la selección argentina, un penal tonto, pero un penal bien cobrado por Marciniac, Di María estaba siendo muy influyente en esa zona, que no podía controlar bien Francia, por ese lado con un enganche, Di María provocó el penal, y la definición de Messi para poner a Argentina, que era más a los 21 minutos, arriba en el marcador. ¡Golazo! ¡Tecololó! Qatar, 8-90. Bueno, gala Argecita, Ruta representa al Uruguay a Marta. Jueve para Mbappé, que se manda justito, lo cerró a Mbappé, y después le revienta al Dibu, pelotazo largo que va a caer en el pie derecho Pamecano, va Pamecano, suelta para Mbappé, la saca Molina, y ahora Messi, y vino para la ubicación de Julián, Julián por la derecha, la tiró en largo, se viene Argentina, atención, está Macalister, Macalister para Di María, la tiró Di María, está bien, gol, ¡Gol! ¡Di María! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Di María! ¡Ángel Di María! ¡El Fideo Di María en una corrida extraordinaria! Como Argentina pasa de 0 a 100, sensacional a toda velocidad, Francia la tenía en ataque, y Pamecano la soltó hacia adelante, la recuperó Argentina, y después jugó todo sencillo, la selección al Micheleste fue todo bárbaro, y en tres pases llegó Macalister para tocarla, Di María, Di María para definir frente a la desesperada salida del golero Lloris, y anotar el segundo para Argentina, que en 36 minutos del primer tiempo, saca dos de diferencia en la final del mundo, lo hizo el Fideo, sí, lo hizo Ángel, lo hizo la carta de Scaloni, lo hizo Di María, 2 a 0. Definitivamente, esta selección tiene todos los golpes, el manual del contraataque, después de un mal rechazo de un Pamecano, queriendo poner una pelota entre líneas, armó todo Argentina, Messi hace lo sensacional, abrir una pelota contra la banda, bien apretada, para el pase sensacional de Julián Álvarez, Macalister va a entrar como un trailer a Di María, que pasa a tener un peso decisivo en la final de la Copa del Mundo, a él le hicieron el penal, él ejecuta, después de confiarse en la titularidad en él, el segundo gol, Argentina saca una ventaja enorme Lusail. El llanto de Di María en el campo de juego, el llanto de su familia en la tribuna, la celebración del pueblo argentino, que saca dos goles de ventaja, nada más y nada menos que en la final del Campeonato del Mundo. Gran acierto de Lionel Scaloni, de colocar a Ángel Di María, el mejor jugador hasta ahora de la final, por su sector, por el sector izquierdo, y un gol de los mejores del Campeonato, nada más y nada menos que en la final. Tuvo todo, tuvo contragolpe, tuvo vértigo, tuvo control, y tuvo una definición del Fideo Di María, extraordinaria, Argentina saca dos goles, y acaricia el título. Una gran diferencia entre Argentina y Francia, un golazo de Ángel Di María, que era uno de los principales protagonistas de esta final, totalmente dominado Francia, una imprecisión llamativa, y un notable control del partido de Argentina, una salida rápida, con una serie de toques, que terminó con la descarga hacia la izquierda, de quien ha ingresado solo, durante toda esta primera parte. Impresionante jugada de Argentina, notable definición de Ángel Di María, esto por ahora, es mucho más fácil de lo que se preveía, Argentina, más cerca de la tercera Copa del Mundo. Golazo de Argentina, 2 a 0, es baile, realmente juega mucho más, esta transición fue extraordinaria, Francia no reacciona, más allá del penal original, lo tiene dominado, le gana todas las pelotas divididas, esta jugada fue magnífica, en la salida, los toques precisos, y Di María, el jugador de la final, todo mérito de Caloni, que lo puso de titular, y la está rompiendo, el puntero izquierdo argentino, siendo denivelante, en el primero y en el segundo. Golazo de Cololó. Qatar, 8 a 90. Acá se la llevó Turán, se manda a falta penal, penal de Otamendi, penal de Otamendi, penal de Otamendi, hay penal de Otamendi, hay penal para Francia, cuando Colo se la llevaba de guapo nomás, se mandó sobre la izquierda, no tuvo que bajar Otamendi, para mí penal claro, hay penal para Francia, que puede descontar. Muy claro, ganó la posición de la pelota, Colo se metió en el área, y Otamendi lo derribó de atrás, arriba y abajo, está bien cobrado el penal. Hay penal para Francia, lo bajaron a Colo, penal bastante claro, cuando Argentina tenía dominado el partido, y ahora Francia, increíblemente, se puede poner con un descuento, que no pensaba. Hay penal para Francia, le va a pegar Mbappé, atención, en el minuto 34, el segundo tiempo, los argentinos pueden llegar a sufrir, el final del juego, algo que no se veía, le va a pegar Mbappé, algo le fue a decir, el goleiro Martínez, como siempre, el Riu Martínez, tratando de apelar lo psicológico, llegará Mbappé, se pueden imaginar la expectativa, Francia por descontar, minuto 35, el segundo tiempo, pita el juez, va Mbappé de derecha, gol, amarga Vesuvio, gol de Francia, lo hizo Mbappé, se tiró notable el Riu, pero no llegó, el remate era esquinado, Mbappé logra el descuento, Francia increíblemente, está en partido, gala Argentina, pero 2 a 1. Antes de salir del hotel, con el alicate en mano, Dibu Martínez, tuvo la duda de cortarse o no las uñas, no se las cortó, si no la agarraba, manoteó la pelota con el guante derecho, hay final en Lusail, se pone un gol Francia. Toda la clase, la categoría de Mbappé, para elegir el caño derecho, para cruzarla, para pegarle bien esquinado, iba a ser casi imposible, la llegó a tocar, el Dibu Martínez no pudo sacarla, Francia se pone en partido, tiene 10 minutos y no descuento, para igualarlo, golazo de Cololó. Qatar, 8.90. Señores, 2 a 1, hay partido, hay final, quedan 10 minutos, gana Argentina solo por un gol, 10 malos que adiciona el árbitro, 2 Francia, buscan empate algún pensado, toma la pelota un pamecano, suelta el largo, la tira para Colo, golpe de cabeza para sacar la Romero, una pelota que va recuperando Camavinga, Camavinga suelta hacia el medio, con todo, para recuperar ese féril con Lionel, él la tiene Messi, la aguanta Lionel, arranca el capitán argentino, corre Messi, marcaba por Coman, que para mí lo marcó bien, va Coman, se viene Francia, le quitó la pelota a Coman, a Messi, la tiró para Rabiot, Rabiot la pelota, la soltó sobre la zurda, tuvo para Mbappé, de cabeza para Tudan, volvió para Mbappé, le tiró Mbappé, gol, golazo, golazo de Mbappé, Dios santo, maravilla de Mbappé, Francia lo empata, sí, lo empata en un minuto, una jugada extraordinaria, de Mbappé con Turán, el golpe de cabeza para Mbappé, y este de volea, pensó la resistencia de Martínez, y Francia logra la igualdad, increíble, impensado, Mbappé se disfraza de héroe, y anota el empate en el partido, lo iguala el equipo de Jean, golazo de Mbappé, estando saludos. Todo nace con un kit extraordinario de Coman, y después Mbappé la hace toda, devuelve de cabeza, busca justamente la pared, y de aire extraordinario, lo bate abajo Martínez, golazo de Kylian Mbappé, toda su clase para dejar a Francia con vida. Qué hermoso es esto, cómo se puso la final, cómo el penal de Mbappé, había puesto un condimento, tremendo al partido, creo que lo diferente de Mbappé acá, más allá de la definición, es cómo finta darle, por el otro sector al lateral izquierdo, que era Camavinga, en el progreso de la acción, fue para el otro lado, una pared que se la tiran bien, se llenó el pie de pelota, lo empata Francia, contra todos los pronósticos. Bueno, es increíble, lo que acaba de pasar aquí en el Musaíl Estadio, Francia, con otro golazo de Mbappé, acaba de empatar el partido, en dos minutos, un partido que estaba totalmente dominado por Argentina, controlado por los albicelestes, en otra notable acción rápida del equipo galo, una volea infernal de Mbappé, que no había aparecido en el partido, que había estado controlado, Francia en dos minutos, empata un partido que lo tenía casi perdido, es una locura de los franceses ahora. colazo de Cololó. Catar, 8.90. Señores, está saliendo Francia, dos minutos, dos minutos llevamos, de este segundo chico, con este resultado, tenemos penales, por penales, se define la Copa del Mundo, está saliendo del fondo Francia, ahí le entra esa pelota, el golero, la va a tirar más allá, de la mitad de la cancha, Lloris, está pidiendo Mbappé, se está moviendo también, buscando esa pelota Coman, saliendo Francia, con el partido 2 a 2, con la super final 2 a 2, la pelota viaja hasta la mitad de la cancha, saltaba y ganaba Lautaro, un balón que le viene quedando a Pamecano, Pamecano para Joamení, con todo aparece Paredes, para conquistar el esférico, y soltar por la derecha para Montiel, Montiel la dejó picar tres veces, y después se impulsó el largo para Lautaro, domina Martínez, Martínez para Messi, Messi sobre la derecha, vino para Fernández, Fernández para Lautaro, el octavo tiró Lloris, Messi está bien el gol, gol para mí entró, para mí entró, dice que no el árbitro, dice que no, para mí entró, gol, gol, sí señores, gol de Messi, gol, 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 argentino, argentino, gol argentino, lo dio el reloj, el árbitro que se eliminó, y dijo gol, en jugada por derecha, que arrancó la selección argentina, el balón vino el largo, por la ubicación de Lautaro, este la soltó para Messi, Messi colocó hacia el medio, la pelota venía para Fernández, el remate de Martínez, y Messi, y Messi para mandarla a guardar, la sacó Koundé, pero ya estaba adentro, festeja Argentina, Messi, Messi, el autor del gol, Messi se viste de héroe, y de derecha la manda a guardar, Argentina, llega el tercero, lo va al bar, lo dio el árbitro, lo hizo Messi, lo hizo Messi, lo hizo el fútbol, lo hizo Messi, lo hizo Mesías, lo hizo, el más talentoso de los argentinos, con gol de Messi, Argentina lo pasa a ganar nuevamente, 3 a 2, señoras y señores, apareció, Lionel Messi, el capitán, al que muchos le han reclamado, con la camiseta argentina, para, poner el 3 a 2, en este alargue, extraordinario, la mejor final de campeonato del mundo, que vi en mi vida, fantástico, tremenda jugada de Argentina, una tajada brutal del Leonid, pero el rebote, le quedó a pedir de boca, al mejor de todos, a Lionel Messi, derechazo para el gol, señoras y señores, cae la moneda, el destino está sellado, el destino le tenía deparado, un lugar maravilloso, al mejor futbolista del mundo, por los tiempos que corren, y hace un largo rato también, una notable triangulación, en un momento candente, de la alargue, generó espacios, el fondo francés, el disparo de Lautaro Martínez, se encuentra al rebote, del capitán del Rosarino, Argentina pasa al frente, y queda a nada, de ser por tercera vez, campeón del mundo, y otra vez apareció Messi, en un comienzo, del segundo chico, que Argentina había salido decidido, y en una jugada, por derecha, una pelota, que tapa, en primera instancia, el arquero, Loris, y en el rebote, Messi apareció, como si fuese un centro delantero, para marcar el tercer gol, de Argentina, partidazo, con este resultado, Argentina será campeón del mundo, impresionante final, que gol, que hace Messi, más allá de cómo fue, la virtud del rebote, la jugada de Lautaro Martínez, el rebote, en Lloris, Argentina había crecido, con paredes, ahora, seguramente, va a tratar de cuidarse, enormemente, en el final, cuando saca esta ventaja, colazo, de Cololó, Qatar, 8-90, será Energía, va Francia, por empatarlo, quedan 5 minutos, y se termina, se viene la última variante, en Argentina, que está ganando, 3-2, se va Alexis McAllister, de la cancha, en el conjunto, albiceleste, que está siendo campeón, del mundo, el gol, lo hizo Messi, el gol de la victoria, en el minuto 4, del segundo, Chico, con ese gol, sí, gol de Messi, con ese tanto, Argentina, está logrando el título de mejor, se viene Petzela, aguantar todo lo que puede, la selección albiceleste, Petzela, jugar los últimos 5 minutos, Petzela, reforzar la saga, va a venir el centro, Francia, va a buscar por la azotea, gana Argentina, 3-2, va a venir el centro, atención, el envío, de Coman, hacia el área, sobre el segundo palo, la sacó el Fondo Argentino, rebotó, Mbappé tiró, pegó una mano penal, pegó una mano penal, pegó una mano penal, hay penal para Francia, no lo puedo creer, Mbappé tiró, pegó en la mano de Paredes, pegó en la mano de Paredes, y es penal, después del remate de Mbappé, es en definitiva Montiel, Montiel, mano a Montiel, el penal para Francia, bien cobrado el penal, este no merece ninguna obsesión, posición de bloqueo, claramente, en el brazo de Montiel, que aparte es una posición antenatural, estaba al lado de la incidencia del polaco, es increíble, este partido, yo no sé qué va a pasar, quién va a ser campeón del mundo, será recordado, será recordado, es tremenda final de la Copa del Mundo. Bueno, llegará Mbappé, señores, para empatarlo, para anotar su tercer gol, en el partido, agazapado el Dibu, le va a pegar Mbappé, Francia lo puede, increíble, lo puede empatar, lo puede empatar Francia, como escuchan, van a quedar tres minutos, después del penal de Mbappé, ahí va Mbappé, agazapado el Dibu, que algo le está diciendo, llegará Mbappé, Silvastina de todo el estadio, va Mbappé, va Mbappé contra el Dibu, tres minutos finales, tres minutos y se termina la final, gana Argentina 3 a 2, va Francia, va Mbappé, pitará el polaco, llegará Kilian, le entrará Mbappé, pita el polaco, va Mbappé, de derecha, tira, ¡ah! ¡Ah! ¡Va! ¡Arriba Vesuvio! ¡Gol de Francia! De este crack, de este fenómeno, este sigue crack, este sigue tiene categoría, 23 años, no le pesa para nada la pelota, aplaude Macron, festeja a los franceses, lo empató Kilian, su tercer gol en la final del mundo, lo hizo Mbappé, el Dibu fue para el otro lado, Mbappé con solvencia, lo empata, ¡3 a 3! Peso a la pelota, y hat-trick, en una final de Copa del Mundo, poner el tic, a otro logro de Kilian Mbappé, no importa como termine esto, no importa, si lo gana Francia, no importa, si lo gana Argentina, no importa, si van a los penales, Kilian Mbappé, responsable directo, de lo que está pasando, hola, me llamo Kilian, tengo 23, en dos días cumplo 24, y soy el puto amo, 3 goles en una final del mundo, y a otra cosa, Mbappé lo empata, si queríamos una final apasionante, bueno, toma impresionante, clarísima, la mano de Montiel, el árbitro Marciniac, cobró inmediatamente, la infracción, y Mbappé lo resuelve, con la enorme categoría, que lo caracteriza, el número 10 de Francia, vuelve a darle una chance, a los actuales campeones del mundo, empata el partido, 3 a 3, golazo, de Colón, Qatar, 8 a 90, señores, por penales, se define la copa, recuerdos, 2006, Italia le ganó Francia, 5 a 3 por penales, y en la primera definición, 94, Brasil le ganó Italia, 3 a 2 por penales, las dos finales, que se definieron, hasta ahora, desde el punto penal, esta va a ser la tercera, entre Francia y Argentina, Lloris, y Messi, otra vez saludándose, como ya lo hicieron dos veces más, anteriores, en este partido, y será hora de los penales, que se defina el punto penal, quien es el mejor del mundo, Argentina o Francia, los dos, nos regalaron 120 minutos, que van a quedar para el recuerdo, en el resto de nuestras vidas, veremos quien arranca, pateando primero, va a comenzar la tanda de penales, se pueden imaginar la expectativa, ahí va el Divo Martínez, a saludar a Lloris, que es el capitán de Francia, y será creo que Argentina, el primer rematario, llegará Argentina, y va a tener su primer penal, la selección albiceleste, Argentina, Francia, definen el mejor del mundo, por penales, doctor, fue la primera vez que Francia, fue una larga, entre el mundial 2018, y este 2022, siempre los nocautos, lo ganaban los 90 regulares, lo último de Francia, por penales, octavo de final, de la Euro pasada, quedando afuera ante Suiza, arranca Francia, arranca Mbappé, y un duelo, que se da por tercera vez, en la noche de Qatar, Mbappé contra el Divo, va Mbappé, de derecha llega, tira, tira, gol, de Francia, Mbappé, todo bien, hace este pibe, es un fenómeno, viejo, es un crack, pero crack, crack, Mbappé anota, la arañó el Divo, Mbappé anota otra vez, Mbappé pone a ganar a Francia, 1 a 0. Cuatro goles en una final del mundo, más allá de que este no se compute, en cuanto a lo que es el goleo, lo de Mbappé es extraordinario, es fantástico, es brutal, porque aparte el Divo Martínez, le adivinó dos veces el penales, y la 2 le venció el aguante, es brutal. Messi contra Lloris, irá Messi, ahí va Lionel, otro duelo que se repite, llegará Messi con pierna zurda, está a cinco pasos de la pelota, pita el árbitro, turno para Argentina ahora, va Lionel de zurda, agazapado Lloris, Lionel, 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 gol, argentino, lo hizo Messi, está en 1 a 1. Suprema calidad, ha jugado 135 minutos, y patear el penal así, aparece hasta con cierta dificencia, esperó que Lloris se volcara nada, la tendencia fue a ir sobre el otro sector, notable ejecución de los dos fenómenos. Creo que va a ir Choumeni, creo que va a ir el chico del Real Madrid, Choumeni, hay penal ahora para Francia, ahí va Messi, abrazándose con Otamén, Messi hizo los ocho, convirtió, ahora es turno para Francia, está en 1 a 1, atención, va Coman, va Coman, va el 20, va Coman, agazapado el Dibu, Coman, tiró el Dibu, el Dibu, el Dibu, el Dibu, el Dibu, el Dibu, le atajó el penal a Coman, señores, atajó el Dibu, atajó el Dibu, 1 a 1, Argentina con ventaja. Bueno, y empieza a jugar lo anímico acá, ¿no? Choumeni, dispara cruzado, Coman, Coman, perdón, dispara cruzado, tapa muy bien el arquero Dibu Martínez, que tenía un pie en la raya, está correcto, insisto, comienza a jugar lo anímico en esto. Señores, turno para Argentina ahora, el encuentro está, 1 a 1, llegará Dibala, le entrará el 21, turno para Dibala, Dibala para desnivelar, atención, pita el juez, Dibala, de zurda, tira, gol, argentino, Dibala, Dibala, casi Lloris con los pies, no pudo, Dibala nota, gana Argentina 2 a 1. Y esto tienen los goleadores también, esto tienen los delanteros, no se jugó por ninguno de los dos palos, estaba convencido de que se iba a tirar Lloris, de todas maneras ahí, se la jugó a tirarle suave, a colocar al medio del arco, el Córdobés pone en ventaja a Argentina. Ahora sí, Choumeni, ahora sí, Choumeni, más Choumeni, bastante serio, el hombre del Real Madrid está acomodando la pelota, algo le dice el Dibu Martínez, al propio Choumeni, atención, penal para Francia, gana Argentina la tanda 2 a 1, y el Dibu está agrandado porque ya atajó uno, y el Dibu en los penales es enorme, y debe estar diciendo, mirá cómo te como, mirá cómo te como, ahí va, le pega a Choumeni, pita en el árbitro, va Choumeni, de derecha, de derecha, llega, tira, afuera, 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 lo arrocha a morir, afuera, afuera, lo arrocha a morir, y Argentina, tiene la chance, la posibilidad ahora, de sacar 2 de ventaja, bueno, insisto, lo anímico es brutal, acá Choumeni le erró el arco, igual el Dibu Martínez había adivinado la punta, ataja muchos penales, no me gustan sus festejos, pero, lo anímico, lo importante, acá es eso, es que el balón no entre para los arqueros, y en eso el Dibu Martínez ha demostrado, tremenda jerarquía, va Paredes para sacar 2 de ventaja, va Argentina, va Paredes, si convierte Argentina, saca 2 de ventaja, haga zapado Lloris, va Paredes, pita el árbitro, larga carrera, llega el 5, Paredes, tira, gol, argentino, lo hizo Paredes, Argentina caricia la Copa del Mundo, muy bien ejecutado, lo cruza Paredes, algunos dicen que el tercer penal es bisagra, la decente urbana habla de que tu mejor jugador, el mejor ejecutante debe patear primero, Argentina en definitiva ha cumplido con estos 2 roles, el primero lo ejecutó Messi magistralmente, el tercero lo asegura Paredes, está todo para la selección de Luis Celeste. Señores, Argentina, un paso de la gloria, si falla Francia, Argentina será campeona del mundo, los jugadores argentinos se abrazan, y apuestan nuevamente al Dibu, Martínez tiene una cita con la historia y con la gloria, Francia que remó, 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 está a punto de quedar afuera, le va a pegar Colo, agazapado el Dibu, llega Colo, pita el árbitro, Colo llega, tira, gol, gol, la Francia, que está viva, que está viva, Argentina, un gol nuevamente de ser campeón del mundo. Así como pateó Colo, se patean los penales en la final, a mí me gusta, en la definición por penales, fuerte y al medio, ahora no se va a mover, fuerte y al medio, Colo, lindo gol de Francia. Bueno, será turno, ahora de Argentina, llegará Montiel, mirá Montiel, que ingresó en la final, Montiel tiene la historia en su pie derecho, acomoda Montiel, agazapado Lloris, si Montiel convierte a Argentina, será por tercera vez en la historia campeón del mundo, agazapado Lloris, el capitán de Francia, llegará Montiel, si gana se termina, si gana Argentina, campeón, si convierte campeón, va Montiel derecha, gol, gol, Montiel Argentina campeón, gol, gol, de Argentina, campeón del mundo, lo hizo Montiel, con seguridad, con certeza, para después sacarse la camiseta, y comenzar con un chante interminable, la Argentina de Messi festeja, Argentina es el mejor del mundo, festeja Argentina el título de mejor, después del 78, con el enorme Kempes a la cabeza, después del 86, y Maradona, ahora, la Argentina de Lionel, sí, de Lionel Messi, logra el título de mejor, y Messi, se abraza con la gloria, y Messi convirtiendo dos goles, en la final de la Copa del Mundo, se consagra con el título que le faltaba, el título de mejor, Messi, el enorme Messi, lleva a Argentina la Copa del Mundo, y Montiel, convirtiendo el último penal, hace mirar a los hinchas a Luis Celestes, y la Copa vuelve para su América, regresa a nuestro continente, Argentina la va a levantar, Messi, el que supo después de mucho tiempo, llevar a Argentina a la Copa América, ahora lo lleva a la Copa del Mundo, el enorme Lionel Messi, se abraza con sus compañeros, en una noche interminable, el Dibu queda llorando en el piso, todos fueron con Montiel, y ahora se iban con Lionel, con Messi, para culminar una noche que será, eterna para los argentinos, que con lágrimas en los ojos, festejan su tercera corona, Argentina después de sufrir, vaya si sufrió, parecía que se lo llevaba el galope, vaya si sufrió, logra el título de mejor, de la mano un cuestionado escalón, y cuando fue nombrado, se hizo hombre dirigiendo a la selección argentina, a paso agigantado, y logrando que, el título de entrenador de la selección mayor, le quedaba la maravilla, y consigue la tercera estrella, para la selección albiceleste, para el equipo argentino, que por penales, logra derrotar a Francia, festeja Argentina, Argentina se abraza con la gloria, Argentina por penales, es el nuevo campeón del mundo, señoras y señores, un Lionel en la cancha, y un Lionel en el banco, no sé si alguna vez, se va a repetir esto, recién Messi fue, a saludar a su gente, y decía ya está, ya está, y hacía las señas de que se va, y Messi, retirate Messi, retirate de la selección, obvio, campeón del mundo, en 2005, sub 20, campeón olímpico, en 2008, campeón de América, en 2021, campeón de la finalísima, en 2022, y campeón del mundo, campeón del título, más importante de la historia, en 2022, Lionel Messi, además, hizo tres goles en la final, dos en el partido, y uno en la definición, por penales, fantástico, extraordinario, el mejor jugador del mundo, por escándalo, por destrozo, y un título, fantástico de Argentina, con un técnico, silencioso, con un técnico, sin nombre, pero con un técnico, que también fue campeón del mundo, como jugador, en aquella selección, de Malasia, en el 97, Scaloni, nos ganó la final, a nosotros, como futbolista, dentro del campo, y hoy, se convirtió, en el célebre, entrenador, tercer técnico, en la historia de Argentina, en ser campeón del mundo, Scaloni, un carrerón, por delante, y un presente, fantástico. Arranco por el entrenador, lo que mimetiza, la historia de este hombre, ha sido un pujato, una ciudad a 40 kilómetros, de Rosario, un tipo que había sido campeón del mundo, ganándonos la final, del sub-20 en Malasia, en el año 97, y que pasa a engalanar, en la galería, de los campeones de Argentina, algo que ni Menotti, ni Bilardo tienen, ser campeón del mundo, ser campeón de América, y además, ser campeón del mundo, como futbolista, a nivel de juveniles, ni hablar de lo que significa, porque esta historia, como que estaba escrita, como que lo que merecía, acá no podemos entrar, en el mundo de las comparaciones, entre Maradona y Messi, pero Messi ha sido una leyenda, en los últimos 15 años, seguro, a nivel del fútbol universo, y hoy consagra esta carrera, jugando una final, de la Copa del Mundo, excelsa, jugando un mundial parejo, la rompió en los 7 partidos, la verdad que tuvo un equipo, que lo arropó, pero él fue la figura, sin ningún tipo de dudas, para esta Argentina, que celebra, su tercera Copa del Mundo, y que devuelve al continente americano, un mundial después de 20 años, Argentina campeón, Mauro, Argentina campeón del mundo, por tercera vez en su historia, brutal partido, brutal definición, del campeonato del mundo, gigantesco encuentro de fútbol, inmenso Argentina, inmenso Messi, notable, el tibu Martínez, y una categoría de Montiel, para patear ese penal, brutal, Messi, merecía subirse al trono de Maradona, por si cabía alguna duda, hoy logró, lo que tiene que lograr, el máximo jugador del mundo, Lionel Messi, logra el título, que tanto ansiaba, que tanto esperaba, lo merece, lo merece, porque, es el mejor de todos, hace años, y lo agarra Maduro, lo agarra grande, tenía esta última bala, y consigue este título, jugando un partidazo, una Argentina, que lo dio todo, que se le escapaba, con, los momentos de Mbappé, cuando Francia, otro equipazo, pero que había, estado desaparecido, durante 80 minutos, se lo levantó, primero un 0-2, 2-2-2, y después, el 3-2 y el 3-3, pero la definición, de los penales, tiene mucho que ver, el Dibu Martínez, en lo que ataja, ¡Gracias!